buenos días a mi canal de youtube hoy tenemos una carrera 21 kilómetros de trail ha estado lloviendo toda la noche toda la mañana ayer todo el día también pero ahora parece que está saliendo el sol si igual vamos a tener esta suerte y bueno aquí tengo todo el material obligatorio digo pues un cortavientos que es impermeable con capucho si no llueve fuerte además que es obligatorio ya no camiseta manga corta con la opción de manguitos que es algo que me mola bastante en vez de una manga larga porque queda un poquito más presado y me lo puedo quitar en cualquier momento si hiciera calor pantalocitos cortos luego llevaremos cinturón hanker para meter todo llevaremos varios geles nos obliga a llevar un litro de agua y también nos obliga a llevar un vaso y bueno y también pues llevamos aquí la manta térmica el móvil y un poquito todo y luego tenemos él él el dorsal el 1267 por si quieres hacer seguimiento y nada en principio pone que son 21 kilómetros con mil pero sí que van a salir 22 o 23 así que nada vamos a disfrutar cálculo entre dos horas y dos horas y media y bueno saldremos con las con las jocatecton que las tengo por ahí y nada vamos a vestirnos que si no vamos tarde ya estamos cambiados y en el coche hoy tenemos suerte y nos lleva nos lleva el taxi nos lleva el taxi para la salida porque luego como la llegada es a san jose ya hemos aparcado el coche y así podemos irnos tranquilos y como veis está todo bastante encharcado así que sumó estará divertido la verdad es que me apetece correr así que nada 10 minutitos ya estamos en la salida y 40 minutos salida pues ya estamos aquí aquí para que no pega el sol ahora mismo llevo cortaventos y estoy ahí con temperatura ni calor ni frío si yo creo que cuando arranquemos fuerte la primera subida me tendré que quitar el cortaventos pero bueno luego ya veré si lo guardo en el cinturón o me hago un nudo a a lo pijete si que nada vamos a calentar un poquito bueno para que se ni idea la primera parte es toda bajada y mirad que vistas espectaculares esta zona es la que más me gusta para tema vistas bueno vamos para arriba vamos a trabajar de trail en asfalto tío que más lo llevo ah 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 Aplausos ¡Esto no es esto para nosotros! ¡Esto no es esto para nosotros! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡En! Pues ahí vamos Primero dos kilómetros, todo asfalto, sube baja, pero te pone a tono para la subida de Calentrisca. ¡Muy bien, hay vistas, eh! ¡Muy bien, hay vistas! No sé, al final voy a tener calor y todo, el terreno es seco, se me va a estar peor. No sé, al final voy a tener calor y todo, el terreno es seco, se me va a estar peor. ¡Muy bien, hay vistas! ¡Muy bien, hay vistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Quieres pasar? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Yo sé lo que viene! ¡No! ¡Por eso! Es una zona más bonita ¡No, pero es que no da tiempo! Sí, sí, hay una zona más bonita arriba, ya lo verás Si miras al sudo No, no, pero la zona donde vamos luego es camino Bueno, se supone que es camino igual lo han cambiado, también lo digo ¡Que pare los relojes todos! ¡Una vida! Bueno, llevamos 4 o 500 con casi 200 positivos como digo van a salir yo creo 24 así que quedaran 18 kilómetros por ahí y ahí vamos, eh el mito finisher el mito finisher ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo se disfruta, eh! ¡Buah! Yo he pasado encima la maratón vinimos por aquí todos enchufados y madre mía ¡No lo pagamos! ¡Qué bien se pasa por aquí disfrutando, eh! ¡Crimito bueno! Ahora nos hemos tomado mujerecito y subiendo, eh A mí me arrepiento, no me vienen tirantes ¡Qué puto calor! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a poco! ¡Hey Willy! ¡Ahí va el primero de la maratón! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde vamos? En el sitio es tu la culpa ¿Derecha o recto? Eso va para allá y las balizas van para allá Y por aquí no hay ninguna baliza Yo no quiero hacer la maratón Bueno, kilómetro de 10 y medio Llevando el avitamento se supone Y terreno... Es complicado, ¿eh? Patina guay Bueno Madre mía, tortazo me llevo ahí No me vas a cocer cuando me guste Bueno, ahí vamos, ¿eh? Esta posición no tengo ni idea, ni me importa Pero llevamos eso Las 11 kilómetros Una hora de 0,3 Con 600 positivos O sea, lo duro duro, ya está hecho Y bueno Vamos para allá Y de repente De trail running A swing running Paso el primer Primero avitamento Y nada 6, 6 y medio para el último avitamento Venga Para lo que no sepáis Es escalador Y las dos islas que veis al fondo Es Vedranel Que también es donde hicimos la travesía de 10 kilómetros Así que... Sitio guapo, ¿eh? Y aquí se come una paella brutal Bueno, ahí va el segundo gel Una hora de 16 Y parece que una encantaría, ¿eh? Terminando los gels caducados que me quedan en casa Bueno, recuperamos un poquito las vistas Que no tenemos nada de presión Y nada He disfrutado que hay que subir arriba Subir hasta San José la atalaya Allí Y mira que venimos de allí, ¿eh? Bueno, último avitamiento 1 hora 50 kilómetros 5 y 8 Casi Ahora ya Tenemos el gel Y ya pa' meta, ¿eh? 5 pa' meta, vamos Bueno, tenemos otro 20-500 Y ya bajada, ¿eh? Bajada pa' meta Bueno, un kilómetro 23 Supone que tendríamos que haber llegado hace rato, pero bueno Un kilómetro más, como siempre Un kilómetro menos Supone que eran 20 21 Si eran 24, parece que van a salir Vamos, ¿eh? 2 horas 20 Meta, ¿eh? Fácil Gracias 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 ¡Gracias! 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 Y nada, a comer, ¿eh? Cocinero Y William ahí Que no está cansado de correr el cabrón ¡Gracias!